Que se queden infinitos sin estrellas O que pierda el ancho mar su inmensidad Pero el negro de tus ojos que no muera Y el canela de tu piel se quede igual Si perdiera el arcohid y su belleza O las flores, su perfume y su color No sería tan inmensa mi tristeza Como aquella de quedarme sin tu amor Esas palmitas Tú, y tú, y tú Y solamente tú Y tú, y tú Me importas Tú, y tú, y tú Y nadie más que tú Tú, y tú, y tú Y solamente tú, y tú Y tú, y tú Y tú, y tú, y tú Y nadie más que tú Tú, y tú, y tú Y tú, y tú Suave que me estás matando Tú, y tú, y tú Y tú, y tú Y tú, y tú Y tú, y tú Matando de pasión La mucura es en el suelo Ay, mamá, no puedo con ella Me la llevo a la cabeza Ay, mamá, no puedo con ella Muchacha, si tú Tú, y tú, y tú, y tú No puedes con esa mucura de amor Pa' que te ayude a cargar la muchacha Ya, mamá, San Pedro Es que no puedo con ella No, no, no vuelto con ella Es que no puedo con ella No, no, no vuelto con ella Ay nena quien te rompió tu bucurita de barro Fue Pedro quien me ayudó pa' que me hiciste llamarlo Ay nena quien te rompió tu bucurita de barro Fue Pedro quien me ayudó pa' que me hiciste llamarlo Es que no puedo con ella No, no, no vuelto con ella No, no, no puedo con ella Mamá nom vuelto con ella Mamá, mamá nom vuelto con ella Mamá nom vuelto con ella Es que no puedo con ella Mamá nom vuelto con ella Por alto está el cielo en el mundo Por hondo que sea el mar profundo No habrá una barrera en el mundo Que un amor profundo no pueda romper Amor es el pan de la vida Amor es la copa divina Amor es un algo sin nombre Que obsesiona el hombre por una mujer Yo estoy obsesionado contigo El mundo es testigo de mi frenesí Y por más que se oponga el destino Serás para mí, ay para mí Amor es el pan de la vida Amor es la copa divina Amor es un algo sin nombre Que obsesiona el hombre por una mujer Amor es el pan de la vida Como si fuera esa noche la última vez. Me sabe, me sabe mucho que tengo miedo perderte, perderte después. Pésame, me sabe mucho como si fuera esta noche la última vez. Me sabe, me sabe mucho que tengo miedo perderte, perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, estar junto a ti. Y piensa que tal vez mañana yo estaré muy lejos, muy lejos de aquí. Pésame, pésame mucho como si fuera esta noche la última vez. Pésame, pésame mucho que tengo miedo perderte, perderte después. Pésame, pésame mucho que tengo miedo perderte. Quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo ahí desesperando. Y tú, tú, tú contestando. Quizás, quizás, quizás. A ver todos. Estás perdiendo. Pensando, pensando. Quizás, 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 quizás. Por lo que más quieras, hasta cuándo, hasta cuándo. Y así pasan los días y yo ahí desesperando. Y tú, tú, tú contestando. Quizás, 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 quizás. Si tú me dices ven, lo dejo todo. Si tú me dices ven, será todo para ti. Mis momentos más ocultos también te los daré. Mis secretos, que son pocos, serán cuyos también. Si tú me dices ven, todo cambiará. Si tú me dices ven, habrá felicidad. Si tú me dices ven, si tú me dices ven. No sé tú, pero yo quisiera repetir. El cansancio que me hiciste sentir. La otra noche que pasamos los momentos que con besos construiste. No sé tú, pero yo te busco en cada amanecer. Mis deseos no los puedo contener. Me haces falta, mucha falta. No sé tú. Tanto tiempo disfrutamos de este amor. Nuestras almas se acercaron tanto así, que yo guardo tu sabor. Pero tú llevas también sabor a mí. Si negaras mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazarte y conversar. Tanta vida yo te di que por siempre llevarás sabor a mí. Ay, no pretendo ser tu dueño. No soy nada, yo no tengo vanidad de mi vida. Doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasarán más de mil años, muchos más. Yo no sé si existe amor en la eternidad. Pero allá tal como aquí, en la boca llevas ya sabor a mí. Reino, no marques las horas porque voy a enloquecer. Ella será para siempre cuando amanezca otra vez. No más nos queda esta noche para vivir nuestro amor. Y tu final me recuerda mi remediable dolor. Relóvete en tu camino, porque mi vida se acaba. Ella es la estrella que nunca vi ser, yo sin su amor no soy nada. Detenga el tiempo en tus manos, haz, haz esta noche perpetua. Para que nunca se vaya de mí, para que nunca amanezca. Para que nunca amanezca. Para que nunca amanezca. No detengas el momento por las indecisiones. Te amo, alguien a ti, para que nunca amanezca. Para unir alma con alma, corazón con corazón. Reír contigo ante cualquier dolor. Llorar contigo, llorar contigo, llorar contigo será mi salvación. Pero si tú me dices, ve. Lo dejo todo Que no se te haga tarde Y te encuentres en la calle Ven perdida, sin rumbo y en el lodo, si tú me dices ven, lo dejo todo. Gracias, Loli. Y para nosotros es un placer, te deseamos de corazón, en nombre de mí y de mis compañeros, mucha suerte. Gracias, muchas gracias a todos vosotros. A ver, vamos a repetir eso del, tú me dices ven, a ver. El himno de ellos además. No detengas el momento por las indecisiones, para unir alma con alma, corazón con corazón. Reír contigo, ante cualquier dolor, llorar contigo, llorar contigo, será mi salvación. Pero si tú me dices ven, lo dejo todo, que no se te haga tarde, y te encuentres en la calle, perdida, sin rumbo y en el lodo. Si tú me dices ven, lo dejo todo. Gracias. Una copa más, que brindo al despedirnos. Una copa más, tal vez un poco amarga, por nuestro gran cariño, que nunca volverá. Una copa más, es la ley de la vida, del nacer y morir, nuestro amor fue tan grande, y dejó de existir. Una copa más, tal vez un poco amarga, por nuestro gran cariño, que nunca volverá. Una copa más, tal vez un poco amarga, por nuestro gran cariño, que nunca volverá. Una copa más, tal vez un poco amarga, por nuestro gran cariño, que nunca volverá. Una copa más, tal vez un poco amarga, por nuestro gran cariño, que nunca volverá. Una copa más, tal vez un poco amarga, por nuestro gran cariño, que nunca volverá. Una copa más, tal vez un poco amarga, por nuestro gran cariño, que nunca volverá. Una copa más, tal vez un poco amarga, por nuestro gran cariño, que nunca volverá. Una copa más, tal vez un poco amarga, por nuestro gran cariño, que nunca volverá. Una copa más, tal vez un poco amarga, por nuestro gran cariño, que nunca volverá. Una copa más, tal vez un poco amarga, por nuestro gran cariño, que nunca volverá. Una copa más, tal vez un poco amarga, por nuestro gran cariño, que nunca volverá. Una copa más, tal vez un poco amarga, por nuestro gran cariño, que nunca volverá. Una copa más, tal vez un poco amarga, por nuestro gran cariño, que nunca volverá. Una copa más, tal vez un poco amarga, por nuestro gran cariño, que nunca volverá. Valle, soy tuyo porque lo dicta un papel. Mi vida va a controlar las leyes, pero en mi corazón es el que siente amor, tan solo mando yo. El mar y el cielo se ven igual que azules y en la distancia parece que se unen. Mejor es que recuerdes que el cielo siempre es cielo, que nunca, nunca, nunca el mar lo alcanzará. Permíteme igualarme con el cielo, que a ti te corresponde ser el mar. Me tienes, pero de nada te vales. Valle, soy tuyo porque lo dicta un papel. Mi vida va a controlar las leyes, pero en mi corazón es el que siente amor, tan solo mando yo. El mar y el cielo se ven igual que azules y en la distancia parece que se unen. Mejor es que recuerdes que el cielo siempre es cielo, que nunca, nunca, nunca el mar lo alcanzará. Permíteme igualarme con el cielo, que a ti te corresponde ser el mar. Permíteme igualarme con el cielo, que a ti te corresponde ser el mar. Para gritar que triunfamos, que el mundo ya se cansó, aquí seguimos los dos. Si renunciar y ocultar no, porque ocultar nuestro amor será tapar con un dedo. La luz inmensa del sol, que en la gracia de Dios, de ver que lo blanco es negro. Amor nada nos dudo separar, luchamos contra toda incomprensión. Del cuento ya no hay nada que contar, triunfamos por la fuerza del amor. Tuve tu voz a mi voz, para gritar que vencimos. Hice pecado el amor, que le hicieron explicación, porque es mandato divino. Amor nada nos dudo separar, luchamos contra toda incomprensión. Del cuento ya no hay nada y nada que contar, triunfamos por la fuerza del amor. Une tu voz a mi voz, para gritar que vencimos. Y si es pecado el amor, que le hicieron explicación, porque es mandato divino. Estoy convencido que para mi vida, es un estorbo el amor. El corazón hay que mentir y hacer subir, porque fingir es lo mejor. El que tira la vida a romance, se queda solito, sin una ilusión. Antes, cuando yo quería, todos se reían de mi pobre amor. Ahora que soy indiferente, que cariñosamente me dan su corazón. Por eso del mundo yo me río, y aunque me llame el frío, no vuelvo yo a querer. Que si la mujer es caprichosa, mi alma es validosa, ¿yo qué le voy a hacer? ¿Yo qué le voy a hacer si mi vida es así? Estoy convencido que para vivir, es un estorbo el corazón. Hay que mentir y hacer sufrir, porque fingir es lo mejor. El que tira la vida a romance, se queda solito, sin una ilusión. Solamente una vez, a ver la vida. Solamente una vez, a ver la vida. Solamente una vez, a ver la vida. Y nada más. Una vez, nada más de mi cuerpo, brilló la esperanza. La esperanza que alumbra el camino, que me es real. Una vez, nada más. Una vez. Se entrega al alma, con la dulce y romana. De la enunciación. Solamente una vez, a ver la vida. Solamente una vez, a ver la vida. Solamente una vez. Una vez. Y nada más. Una vez. Y nada más. Una vez, nada más en mi cuerpo, brilló la esperanza. La esperanza que alumbra el camino, de mi soledad. Una vez, nada más. Una vez. Se entrega al alma, con la dulce y romana. No solo en mi speaking de la detallada. En celano. Y también una vez, una vez. clan. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! La esperanza de mi amor te la llevas por fin Sin ti es inútil vivir Como inútil será el quererte olvidar Amorcito corazón Yo tengo tentación De un beso Que se prende en el calor De nuestro gran amor Mi amor No hubiera vuelto a llamar Pero ahora la casualidad No he vuelto aquí desde que te fuiste Enojada Enojada Por lo del broche Es que no me gustó ser pagada Tú sabías que no era por eso Sí, claro Sí, yo lo sabía Quisiera Amorcito corazón Decirte mi pasión Por ti Compañeros en el bien y el mal Ni los años Lina ¿Por qué se te habrá ocurrido volver? Te aseguro que yo no quería venir Amorcito corazón será mi amor Amorcito corazón será mi amor Que se quede el infinito sin estrellas Que se quede el infinito sin estrellas Pero el negro de tus ojos Que no muera Y el canela de tu piel se queda igual Si perdiera el arco iris su belleza Con las flores su perfume y su color Oh, sería tan inmensa mi tristeza Como aquella de quedarme sin tu amor Me importas tú Y tú Y tú Y solamente tú Y tú Y tú Me importas tú Y tú Y tú Y nadie más que tú Ojos negros Y el canela Que me llega A desesperar Me importas tú Y tú Y tú Y nadie más que tú Si perdiera el arco iris su belleza Con las flores Con las flores su perfume y su color No sería tan inmensa mi tristeza Como aquella de quedarme sin tu amor Me importas tú Me importas tú Y tú Y tú Y tú Y solamente tú Y tú Y tú Me importas tú Y tú Y nadie más que tú Ojos negros Y tú Y el canela Que me llegan A desesperar Me importas tú Y tú Y tú Y tú Y solamente tú Y tú Y tú Me importas tú Y tú Y tú Y nadie más que tú La última noche que pasé contigo Quisiera olvidarla Pero no he podido La última noche que pasé contigo Hoy quiero olvidarla por mi bien La última noche que pasé contigo La llevo guardada como fiel testigo De aquellos momentos en que fuiste mío Y hoy quiero borrarla de mi ser ¿Por qué te fuiste Aquella noche? ¿Por qué te fuiste Sin regresar? Y me dejaste Aquella noche Con el recuerdo De tu traición La última noche que pasé contigo Quisiera olvidarla Pero no he podido La última noche que pasé contigo Hoy quiero olvidarla por mi bien ¿Por qué te fuiste Aquella noche? ¿Por qué te fuiste Sin regresar? Y me dejaste Aquella noche Con el recuerdo De tu traición La última noche que pasé contigo La última noche que pasé contigo Quisiera olvidarla Pero no he podido La última noche que pasé contigo Hoy quiero olvidarla por mi bien Hoy quiero olvidarla por mi bien La última noche que pasé contigo La última noche que pasé contigo Nos confiamos Con tantas cosas Nos hablamos dulcemente Y entre besos Y más besos Nos amamos tiernamente Fueron tantas Confidencias Remembranzas 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 Del pasado Y con lágrimas Lavamos Del amor Nuestro pecado Hemos tomado Caminos diferentes Caminos diferentes Uno del otro A Dios le pido con fervor Olvidarla poco a poco Nos miramos Con tristeza Suspiramos Hondamente Hondamente Y sin decirnos Adiós Nos dijimos Hasta siempre Tres Hemos tomado Caminos diferentes Unos diferentes Uno del otro Uno del otro A Dios le pido con fervor Olvidarla poco a poco Nos miramos Con tristeza Suspiramos Miramos Hondamente Y sin decirnos Adiós Nos dijimos Hasta siempre Sin remedio Sin remedio Sin remedio Sin remedio Que ya no No tengo remedio Pues ni arrancándome El alma Podré borrar Tu pasión Sin remedio Sin remedio Que ya no podré olvidarte Porque te llevo en la sangre Que mueve mi corazón Sin remedio Sin remedio, sin ti no tengo remedio, y aunque es vergüenza rogarte, a que calmes mi dolor. Sin remedio, he venido a suplicarte, y a decirte que estoy loco, sin remedio, por tu amor. Sin remedio, que ya no tengo remedio, pues te arrancándome el alma, podré borrar tu pasión. Sin remedio, que ya no podré olvidarte, porque te llevo en la sangre que mueve mi corazón. Sin remedio, sin ti no tengo remedio, y aunque es vergüenza rogarte, a que calmes mi dolor. Sin remedio, he venido a suplicarte, y a decirte que estoy loco, sin remedio, por tu amor. Con el alma llena de amargura, y sin saber qué hacer, He venido aquí con esta duda, a escuchar tu voz. Di que no es verdad, lo que murmuran de los dos. Y que no es verdad, que has dejado a mi amor, y que no es verdad, que es envidia o maldad, de alguien que quiere robar tu corazón. No podrán jamás, a nuestras almas separar. No podrán jamás, nuestro amor profanar. Habla por favor, ya por bien, ya por mal, para poder sonreír o llorar. Habla por favor, ya por bien, ya por mal. Habla por favor, ya por mal, para poder sonreír o llorar. Habla por favor, ya por mal, ya por mal, ya por mal, ya por mal. Habla por mal, ya por mal, ya por mal, ya por mal, ya por mal. Hay clemencia en mi dolor, la esperanza de mi amor te la llevas por fin. Sin ti es inútil vivir, como inútil será el quererte olvidar. Sin ti no hay clemencia en mi dolor, la esperanza de mi amor te la llevas por fin. Sin ti es inútil vivir, como inútil será el quererte olvidar. Solamente una vez, amén la vida. Solamente una vez y nada más. Una vez nada más en mi cuerpo brilló la esperanza. La esperanza que alumbra el camino de mi soledad. Solamente una vez se entrega el alma con la dulce y total renunciación. Y cuando ese milagro realiza el promicio de amarse, hay campanas de fiesta que cantan en el corazón. Una vez nada más en mi cuerpo brilló la esperanza. La esperanza, la esperanza que alumbra el camino de mi soledad. Solamente una vez se entrega el alma con la dulce y total renunciación. Y cuando ese milagro realiza el promicio de amarse, hay campanas de fiesta que cantan en el corazón. Amén. 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 Gracias por ver el video. 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 Bésame. 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 Bésame mucho. Bésame. 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 Y tú me dices, ve. No sé tú, pero yo quisiera repetir el cansancio que me hiciste sentir. La otra noche que pasamos, los momentos que con besos construiste. No sé tú, pero yo te busco en cada amanecer. Mis deseos no los puedo condener, me haces falta, mucha falta, no sé tú. Tanto tiempo disfrutamos de este amor, nuestras almas se acercaron tanto así. Que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí. Si negaras mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazarte y conversar. Tanta vida yo te di, que por siempre llevarás sabor a mí. Ay, no pretendo ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo vanidad de mi vida. Doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasarán más de mil años, muchos más. Yo no sé si existe amor en la eternidad, pero allá tal como aquí, en la boca llevas ya sabor a mí. Reino, no marques las horas, porque voy a enloquecer. Ella será para siempre, cuando amanezca otra vez. No más nos queda esta noche, para vivir nuestro amor. Y tu final me recuerda, mi irremediable dolor. Relógete en tu camino, porque mi vida se acaba. Ella es la estrella que nunca vi ser, yo sin su amor no soy nada. Detenga el tiempo en tus manos, haz esta noche perpetua. Para que nunca se vaya de mí, para que nunca amanezca. Para que nunca amanezca. Para que nunca amanezca. No detengas el momento, por las indecisiones. Para que nunca amanezca. Para unir alma con alma, corazón con corazón. Reír contigo ante cualquier dolor. Llorar contigo, llorar contigo será mi salvación... Pero si tú me dices ven, lo dejo todo, que no se te haga tarde y te encuentres en la calle perdida, sin rumbo y en el lodo. Si tú me dices ven, lo dejo todo. Muchas gracias. Yo quisiera pedir un aplauso muy fuerte para estos grandes artistas que han venido expresamente desde México dos días antes para estar conmigo aquí en el teatro. Ellos se merecen el mejor aplauso de esta noche, de verdad que sí. Gracias Lolita, y para nosotros es un placer. Te deseamos de corazón, en nombre de México y de mis compañeros, mucha suerte. Gracias, muchas gracias a todos vosotros. A ver, vamos a repetir eso del tú me dices ven, a ver. Pero cómo no. El himno de ellos además. No detengas el momento por las indecisiones Para unir alma con alma, corazón con corazón Pero si tú me dices ven, lo dejo todo, que no se te haga tarde y te encuentres en la calle perdida, sin rumbo y en el lodo. Si tú me dices ven, lo dejo todo, que no se te haga tarde y te encuentres en la calle perdida, sin rumbo y 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 en la calle perdida. Una copa más. Una copa más. Tal vez un poco amarga, por nuestro gran cariño. Es la ley de la vida, sin rumbo y en la calle perdida, sin rumbo y en la calle perdida. Una copa más. 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 Es preferible olvidar que sufrí No, no concibo que todo acabó Que este sueño de amor terminó Que la vida no se paró Sin querer caminemos Tal vez nos veremos después Esta es la ruta que estaba marcada Sigo insistiendo en tu amor Que se perdió en la nada Ay, vivo caminando sin saber dónde llegar Tal vez caminando la vida nos vuelva a juntar No, 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 ya no debo pensar que te amé Es preferible olvidar que sufrí No, no concibo que todo acabó Que este sueño de amor terminó Que la vida no se paró Sin querer caminemos Tal vez nos veremos después Me tienes Pero de nada te vale Soy tuyo Soy tuyo Porque lo dicta un papel Mi vida Va a controlar las leyes Pero en mi corazón Pero en mi corazón Es el que siente amor Tan solo mando yo El mar y el cielo Se ven igual de azules Y en la distancia parece que se unen Mejor es que recuerdes Que el cielo siempre es cielo Que nunca, nunca, nunca El mar lo alcanzará Permíteme igualarme con el cielo Que a ti te corresponde ser el mar Me tienes Pero de nada te vale Soy tuyo Soy tuyo Soy tuyo Porque lo dicta un papel Mi vida Va a controlar las leyes Pero en mi corazón Es el que siente amor Tan solo mando yo El mar y el cielo El mar y el cielo Se ven igual de azules Y en la distancia parece que se unen Mejor es que recuerdes Que el cielo siempre es cielo Que nunca, nunca, nunca El mar lo alcanzará Permíteme igualarme con el cielo Que a ti te corresponde ser el mar Permíteme igualarme con el cielo Permíteme igualarme con el cielo Que a ti te corresponde ser el mar Unen tu voz a mi voz Para gritar que triunfamos Que el mundo ya se cansó Aquí seguimos los dos Sin renunciar ni ocultarnos Amor Porque ocultar nuestro amor Será tapar con un dedo La luz inmensa del sol Llega la gracia de Dios De ver que lo blanco es negro Amor Nada nos dudo separar Luchamos contra toda incomprensión Del cuento ya no hay nada que contar Triunfamos con el amor Triunfamos por la fuerza del amor Tuve tu voz a mi voz Para gritar que vencimos Y si es pecado el amor Y si es pecado el amor Que el cielo fue explicación Porque es mandato divino Amor Amor Nada nos dudo separar Luchamos contra toda incomprensión Del cuento ya no hay nada y nada que contar Triunfamos por la fuerza del amor Cure tu voz a mi voz Para gritar que vencimos Y si es pecado el amor Que el cielo fue explicación Porque es mandato divino Estoy convencido que para vivir Es un estorbo el corazón Hay que mentir Y hacer subir Porque fingir es lo mejor El que tira la vida romance Se queda solito sin una ilusión Antes cuando yo quería Todos se reían de mi pobre amor Ahora que soy indiferente Que cariñosamente me dan su corazón Por eso del mundo yo me río Y aunque me llame el frío No vuelvo yo a querer Que si la mujer es caprichosa Mi alma es validosa ¿Yo qué le voy a hacer? ¿Yo qué le voy a hacer? Si mi vida es así Estoy convencido que para vivir Es un estorbo el corazón Hay que mentir Y hacer sufrir Porque fingir es lo mejor El que tira la vida romance Se queda solito sin una ilusión Solamente una vez Hace la vida Solamente una hora Y nada más Y nada más Una vez Nada más De mi huerto Y yo la esperanza La esperanza Que alumbra el camino De mi esperanza Una vez Una vez Una vez Se entrega Al alma Con la dulce Con la herencia Real Renunciación Y cuando este milagro realiza Al alma Y cuando este milagro realiza Hay campanas De fiesta Que cantan En el corazón Solamente una vez Amén 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 la vida Solamente Una vez Y nada más Una vez Nada más Se entrega al alma Con la dulce Con la dulce En el corazón Renunciación Y cuando este milagro realiza El duro día El duro día Amén Amén Hay campanas de fiesta que cantan en el corazón Sin ti no podré vivir jamás Ni pensar que nunca más estarás junto a mí Sin ti, ¿qué me puede ya importar? Si lo que me hace llorar está lejos de aquí Sin ti no hay clemencia en mi dolor La esperanza de mi amor te la llevas por fin Sin ti es inútil vivir Como inútil será el quererte olvidar Amorcito corazón, yo tengo tentación De un beso que se prende en el calor No hubiera vuelto a llamar, pero ahora a la casualidad... No he vuelto aquí desde que te fuiste ¿Enojada? ¿Enojada? Parla del broche Es que no me gustó ser pagada Tú sabías que no era por eso Sí, claro Yo lo sabía Quisiera, amorcito corazón Decirte mi pasión por ti Compañeros en el bien y el mal Lina ¿Por qué se te habrá ocurrido volver? Te aseguro que yo no quería venir Amorcito corazón será mi amor Amorcito corazón será mi amor Que se quede el infinito sin estrellas O que pierda el ancho mal su inmensidad Pero el negro de tus ojos que no muera Y el canela de tu piel se queda igual Si perdiera el arco iris su belleza Con las flores su perfume y su color Oh, sería tan inmensa mi tristeza Como aquella de quedarme sin tu amor Me importas tú, y tú, y tú Y solamente tú, y tú, y tú Me importas tú, y tú, y tú Y nadie más que tú Ojos negros, piel canela Que me llegan a desesperar Me importas tú, y tú, y tú Si perdiera el arco iris su belleza Con las flores, o las flores su perfume y su color No sería tan inmensa no sería tan inmensa No sería tan inmensa mi tristeza A desesperar Me importas tú, y tú, y tú Y solamente tú, y tú, y tú Me importas tú, y tú, y tú Y nadie más que tú La última noche que pasé contigo Quisiera olvidarla pero no he podido La última noche que pasé contigo Hoy quiero olvidarla por mi bien La última noche que pasé contigo La llevo guardada como fiel testigo De aquellos momentos en que fuiste mío Y hoy quiero borrarla de mi ser ¿Por qué te fuiste aquella noche? ¿Por qué te fuiste sin regresar? Y me dejaste Y me dejaste aquella noche Con el recuerdo De tu traición La última noche que pasé contigo Quisiera olvidarla pero no he podido La última noche que pasé contigo Hoy quiero olvidarla por mi bien ¿Por qué te fuiste aquella noche? ¿Por qué te fuiste sin regresar? Porque te fuiste sin regresar La última noche que pasé contigo La última noche que pasé contigo Quisiera olvidarla pero no he podido La última noche que pasé contigo Hoy quiero olvidarla por mi bien Hoy quiero olvidarla por mi bien Nos confiamos Tantas cosas Nos hablamos Dulcemente Y entre besos Y más besos Nos amamos Tiernamente Fueron tantas Confidencias Remembranzas 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 Del pasado Y con lágrimas Lavamos Del amor Nuestro pecado Hemos tomado Caminos diferentes Uno del otro Amor A Dios le pido con fervor Olvidarla poco a poco Nos miramos Con tristeza Suspiramos Hondamente Hondamente Y sin decirnos Adiós Nos dijimos Hasta siempre Tres Amor 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 Anu uno del otro. A Dios le pido con fervor olvidarla poco a poco. Nos miramos con tristeza, suspiramos hondamente y sin decirnos adiós nos dijimos hasta siempre. Sin remedio, que ya no tengo remedio, pues ni arrancándome el alma podré borrar tu pasión. Sin remedio, que ya no podré olvidarte porque te llevo en la sangre que mueve mi corazón. Sin remedio, sin ti no tengo remedio, y aunque es vergüenza rogarte a que calmes mi dolor. Sin remedio, que he venido a suplicarte y a decirte que estoy loco sin remedio por tu amor. Sin remedio, que ya no tengo remedio, sin remedio, que ya no podré olvidarte porque te llevo en la sangre que mueve mi corazón. Sin remedio, sin ti no tengo remedio, y aunque es vergüenza rogarte a que calmes mi dolor. Sin remedio, sin remedio, sin remedio, sin remedio, he venido a suplicarte y a decirte que estoy loco sin remedio por tu amor. Con el alma llena de amargura, y sin saber qué hacer. He venido aquí con esta duda a escuchar tu voz. Di que no es verdad lo que murmuran de los dos. y que no es verdad que has dejado a mi amor y que no es verdad que es envidia o maldad de alguien que quiere robar mi corazón. No podrán jamás a nuestras almas separar. No podrán jamás nuestro amor profanar. Habla, por favor, ya por bien, ya por mal, para poder sonreír o llorar. Habla, por favor, ya por bien, ya por mal, para poder sonreír o llorar. sin ti no podré vivir jamás y pensar que nunca más estarás junto a mí. Sin ti, ¿qué me puede ya importar si lo que me hace llorar está lejos de aquí? Sin ti, no hay clemencia en mi dolor. la esperanza de mi amor te la llevas por fin. Sin ti es inútil vivir como inútil será el quererte olvidar el quererte olvidar el quererte olvidar sin ti sin ti no hay clemencia en mi dolor la esperanza de mi amor Te la llevas por fin Sin ti es inútil vivir Como inútil será El quererte olvidar Aplausos Solamente una vez Y nada más Una vez nada más En mi puerto brilló la esperanza La esperanza que alumbra el camino De mi soledad Solamente una vez Se entrega el alma Con la dulce y total Y real renunciación Y cuando ese milagro Realiza el promicio de amarse Hay campanas de fiesta Que cantan en el corazón Una vez nada más En mi puerto brilló la esperanza La esperanza La esperanza que alumbra el camino De mi soledad Solamente una vez Se entrega el alma Con la dulce y total Y real renunciación Y cuando ese milagro Realiza el promicio de amarse Y cuando ese milagro Hay campanas de fiesta Que cantan En el corazón La esperanza 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 Y sin saber qué hacer He venido aquí con esta duda A escuchar tu voz Dí que no es verdad Lo que murmuran de los dos Dí que no es verdad Que has dejado a mi amor Dí que no es verdad Que es envidia o maldad De alguien que quiere robar Mi corazón No podrán jamás A nuestras almas separar No podrán jamás Nuestro amor profanar Habla por favor Ya por bien Ya por mal Para poder sonreír O llorar Habla por favor Ya por bien Ya por bien Para poder sonreír O llorar O llorar Gracias por ver el video. 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 Gracias. Sin remedio, sin ti no tengo remedio. Sin remedio, y aunque es vergüenza rogarte a que calmes mi dolor, sin remedio, he venido a suplicarte y a decirte que estoy loco sin remedio por tu amor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Por qué te fuiste? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.